5, 4, 3, 2, 1, acción Buenas tardes, yo soy Elber Gold y mi compañero La Ricañuda Hoy estamos informándoles en Teberguiza Que hubo un hombre Que cayó de su moto en una carrera de motos Lógico Y pues se agarra bailando como Michael Jackson Que piensas de eso? Pues vamos a verlo Ahora vamos con los deportes En estos momentos se está llevando a cabo el deporte del Shanghai Entre Criss Melon y Canica Ramones ¿Cómo crees que va a ser el punto? Bueno, ¿por cuál punto? Yo creo que va a ganar Criss Melon ¿Criss Melon? ¿Por qué? Porque tiene mucha gordura y postura Ah cabrón, no, yo pienso que va a ganar Canica Ramones Puesto que como es flaco, tiene más agilidad Pero vamos con Pedófilo a ver ¿Qué está pasando? Buenas tardes, también les estoy reportando Pedófilo Estoy reportando la gran final de Shanghai Contra Canica Ramones Estamos grabando ¿Qué es Melon? ¿Qué es Melon? Son esos Son él Vamos con ellos Hola Hola, señor Bryan Somos él Él, él, él ¿Qué se siente estar a la final? No más, no más ¿Qué se siente, no? Que... Tenemos que los nomas Nos vamos a entrevistar a... Yo Calmelón Eso va a mirar ¿Qué se siente estar a la final? Nada ¿Nada? ¿Normal? ¿Sí? Sí Ah bueno, eso es todo Bueno, el árbitro no quiere No Ya vámonos Por favor, por favor, ya Ya ¿Qué se siente? Reportándose ¿Qué se siente? Adiós Cuatro Tres Dos Antífonos A ver Nos acaban de informar que han capturado al presunto delincuente Chris Melon Aquel jugador de Shanghai Que presentamos en deportes anteriores Y a su cómplice David Alias el Perico Ambos miembros del cártel de la PPL Que significa puro pañalito loco Bueno Vamos con Larry Cañonga a los hechos Buenas tardes allá en el estudio Estoy aquí en las afueras de la oficina de la PGR Que les acaban de descomendar al cártel de los PPL Un rifle de asalto Calibre 9 milímetros Una pistola con sus cartuchos Un cuchillo Un desodorante No puedo decir marcas pero es Gillette Una Blackberry Dos MP4 Un celular Un videojuego portátil Una laptop Y chip Delta tecnología Y dinero en efectivo Ah Las orejeras de mi compañero Ah Y los palos de chandex con los que ganaron la final Empezamos las cámaras al estudio Bueno Gracias Larry Cañonga por ese reportaje Y por haberme devolvido mis orejeras Y si usted también ha sido víctima de estos abusos Del delincuente del cártel de la PPL Pueden anunciarlos al 0180022222 Y le pasaremos las imágenes Malo malo Eres chico malo Que vas a hacer cuando vengan por ti Robas a la gente Le quitas su dinero Eres un demente Vas preso a borratero Malo malo Eres chico malo Que vas a hacer cuando vengan por ti Estas en un embri... Hemos llegado al final de este programa Nos vemos a la próxima Y que estén bien aquí en TV Riscos Hasta mañana Si Dios quiere que descanse bien Llegó la hora de acostarte y soñar También Porque mañana será otro día Y hay que vivirlo Con alegría Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!